Bueno, pues hoy en la Universidad Iberoamericana se presentó el documental El Paso de la Tortuga. Su tema es el entorno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reacciones y la lucha que se ha dado después de eso en la búsqueda por parte de, no sólo de los padres, sino de toda una comunidad y acompañada además por muchas organizaciones en el país. Enrique García Mesa, que nos hizo el honor de venir aquí a acompañarnos, es el director de este documental que hace un par de horas estaba ahí presentándose en la Universidad Iberoamericana. Me dice Enrique que con muy buena respuesta de los asistentes. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias. Ustedes invitarme. Prácticamente el documental, ¿en qué momento decides filmarlo y qué tan complicado fue? Tomando en cuenta la clase de tema que es, que lidias mucho con el asunto del dolor, y de una cuestión política que se radicalizó mucho en este país. Todo surgió cuando se supo, cuando la noticia llegó casi... ¿2015? ¿14? ¿2014? En 2014, y esto fue el 26, 27, y me acuerdo yo en el periódico salió como por el 28, a nivel nacional. Sí, la primera nota hablaba de un autobús baleado con unos jóvenes futbolistas. Sí, de los avispones. Y no se sabía bien a bien el resto. No. Y la publicó solo la jornada. La jornada. Y empezó ahí un poco. Sí, ahí, bueno, esa vez, esa nota, por ejemplo, y se hablaba de repente como de algo raro, yo entendía muy bien la nota, y la siguiente nota ya se hablaba de ellos. En ese tiempo yo estaba trabajando con Berta Navarro, una serie de televisión, y la estábamos entregando el 1 de septiembre, había que entregarla, ya nuestra fecha límite. Este, y a mí me, no sé, sí me bajó por mi historia personal de vida. Este, mi mamá es normalista, mi papá era director de cine, yo estaba haciendo muchos talleres de cine en el campo. Y a mí, bueno, viví en Sonora, en un pueblo yaqui, ¿no? En Pótam, este, Pótam, Río Yaqui, y a lo mejor eso a mí me fue como llenando, ¿no? Este, como, siempre como el alma, por decirlo así, de campo. ¿Te acercaste relativamente rápido a las familias de los normalistas? No, no fue tan rápido. No, no fue tan rápido. Yo, bueno, Berta Navarro, que es productora, Guillermo del Toro, que es productor, este, lo platicamos. Justamente porque esos días, el 1 de septiembre, Guillermo estaba en México y tuvimos una plática, o sea, no era junta, era una plática. Guillermo, que es productor y muchas cosas más. Sí, además, sí, el gordo es, digo, Guillermo es de todo. Digo, director de muchas cosas, ¿no? Y ahí, ahí lo hablamos. Bueno, yo les dije, ¿no? Que como yo había entregado ya la serie, ya me iba. Era una decisión personal, en ese momento para mí, ¿no? Entonces me dijeron, este, me regañó Berta, que por qué me regresaba a Guanajuato, que, ¿no? Que Guanajuato me quedaba muy chiquito. ¿Qué haces en Guanajuato normalmente? Digo, déjame disgregar un poco. Este, trabajo en lo que caiga. Bueno, no en lo que caiga, pero, pero sí trabajo de repente, este, dando talleres de cine o en mi centro, pues, Guanajuato, ¿no? Este, yo me muevo. ¿No vinculado a, no sé, a Guanajuato Film Festival o alguna cuestión? No, no, no. Porque de repente un poco asociamos que muchas de las cosas que ocurren aquí en torno al cine es después de esto que se ha convertido aquí en un boom, ¿no? Sí, sí. Solo que, bueno, sí, yo empecé a hacer cine desde muy chico. Por favor, mi papá, ¿no? Él era director de cine y empecé a hacer cine desde muy chico, ¿no? Este, de hecho me volé la prepa a una época porque estaba muy fascinado con el cine. Pero eso no lo hacías en Guanajuato. No, eso lo hacía en México. Sí, Ibe venía, Ibe venía. ¿Qué es lo que te dice decir aquí hay materia para un documental? Primero fue el sentimiento. Hoy cualquiera se le podría ocurrir. Sí. En ese momento quizás todavía. Primero fue como el sentimiento raro, ¿no? De esto, de como trabajaba mucho en el campo, trabajo mucho en el campo y ver a estudiantes en los periódicos y ver un poco las historias se me hacía muy familiar. No se parecen, pero a lo mejor a lo de Chiapas o a Sonora o San Luis Potosí o Guanajuato. No se parecen, pero tienen muchas similitudes la gente de campo. ¿Acudiste a alguna marcha, alguna movilización de las que se dieron al principio? Sí, sí, sí fui. De hecho, yo me fui a, después de platicarlo con Berte con Guillermo, yo me fui a Yotsi a medirle el caldo a las albóndigas, ¿no? A ver si sí me atrevía o no me atrevía a hacer algo. Y sí, o sea, regresé a México y esa marcha, hubo una marcha creo que el 6 de octubre o 7, no me acuerdo, o el 8, no me acuerdo, y a esa marcha ya fui a grabar y al día siguiente ya estaba en Ayotsi, ¿no? Bueno, llegué a Iguala primero. ¿Y hiciste contactos en la marcha para...? No. ¿Llegaste así nomás? Sí, sí, llegué como con mucho pudor, este, con mucho temor, tampoco sabía qué iba a ser, pero también quería conocer primero, ir conociendo, ir conociendo la historia, este, qué sucedía y también por eso también llegué a Iguala para escuchar a la gente de Iguala, este, gran parte del documental como que la investigación es, se oye muy raro, pero la investigación o el guión, o sea, fue de la gente de Iguala lo que me iba contando, o sea, empecé a ver como los cinturones de seguridad, a entender, todo este proceso me llevó como 6 meses a entenderlo, los muchachos cuando hablaba con los sobrevivientes, con los plenos que platiqué, ellos me contaban, también tardé mucho con ellos porque sí los escuchaba hablar y su discurso era como más bien, este, de enojo, este... ¿De indignación? De indignación, asustados. Entonces yo quería esperarme más bien como a que sacaran todo eso y podernos sentar a platicar, ¿no? Eso también es una cosa del documental, que es mejor sentarte a platicar con los afectados o con los personajes. Todo este tema de cómo fue politizándose, de la crisis en el PRD, la intervención de la Procuraduría de la República, el primer gesto de la presidencia que dice no es un problema nuestro, es local, hasta llegar a que Peña Nieto los reciba, ¿se refleja en el documental esa parte también? No se ve, no, a lo mejor no se nota la parte de lo del PRD, ¿no? Cuando se... Cayó una dirigencia nacional. Exacto, y es muy chistoso porque, desde mi óptica, ¿no? Ayotzinapa no tiene ningún vínculo con ningún partido político, no lo tiene. Fue por Ángel Aguirre, pues, y por el alcalde, pero... Ajá, pero cuando vas descubriendo la historia, o sea, te vas... O sea, yo estaba como muy sacado de onda porque ibas viendo la historia y decías... Es que, bueno, es una cosa que fue mucho que no estaba de acuerdo, pero ibas viendo y decías, yo no veía al presidente municipal, ¿no? No lo veía, la historia que te... Ajá, marca. Y lo que te va contando la gente en Iguala, te dices, aquí algo está muy raro, ¿no? Porque... Fue una toda una telenovela, ¿te acuerdas cómo lo atraparon? O yo dejó la presidencia tirada, el esposo... Bueno, y además ya estaba con varios periodistas, conocidos, no puedo decir el nombre, pero de medios importantes, cuando supuestamente lo habían agarrado. Y me dio risa porque yo iba manejando en el carro... Ahí está Palapa. Sí, pero antes de eso, o sea, ya estaba en Veracruz, o sea, lo detectaron en Veracruz, ¿no? Y dos periodistas con sus dos fuentes venían conmigo en el carro y venían hablando de eso, ¿no? Entonces me dio mucha risa porque cuando agarraron a Varga pasó como un mes y las fuentes ya habían dicho dónde estaba Varga, ¿no? Y estaba en Veracruz. O sea, cosas que yo no puedo comprobar ni me meto, ¿no? Pero sí vas viendo como qué raro se maneja esta telenovela. Qué raro se manejó. ¿Cuándo cierras? ¿Cuándo decís que el trabajo...? Porque el caso sigue, pero tú tienes que cerrar. Sí, tenemos que cerrar porque ya tenemos un compromiso muy grande con el Festival de Guadalajara y con Ambulante, ¿no? La gira Ambulante. Y porque también ya la productora, o sea, bueno, Berta y Guillermo ya me decían así de, ya, ¿no? Hay que parar y decidimos parar cuando realmente vimos que ya no, o sea, el gobierno sí seguía en su dicho, o sea, la versión del gobierno que ahorita sigue siendo oficial es que nos quemaban en el basurero. Entonces esto fue como en noviembre de diciembre, la verdad histórica. En noviembre más o menos dijimos, tenemos que cerrar esto, ¿no? Después fuimos al Festival de Morelia a platicar con críticos de cine que lo vieron. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? Ya cierren esto, ¿no? Ya párenlo. Apúrense y ciérrenlo. Entonces eso fue lo que hicimos en noviembre, diciembre y enero. Apurarnos, todavía grabé cosas en enero. ¿Del año pasado? De este año. De este año. En marzo lo entregamos al Festival de Cine de Guadalajara y a la Gira Ambulante, ¿no? ¿Qué primeras respuestas has tenido de auditorio? Hoy me parece muy interesante lo del Ibero y hoy quiero que me platiques, pero de otros públicos, de críticos. Es muy curioso. O sea, se ha presentado, por ejemplo, con Ambulante estuvimos en ocho estados, ¿no? Del país. Y habrían, menos en Oaxaca, porque llegamos tarde, ¿no? Pero en todos los estados donde se presentó, donde yo sentí como algo increíble, es muy chistoso, fue en Querétaro, en Michoacán, en Morelia y en Pátzcuaro. Hoy aquí en Guanajuato. Y en la Ciudad de México fue impresionante. O sea, abrimos con la Gira Ambulante, yo calculo, no sé, o sea, nunca había visto el Monumento de la Revolución como lo vi ese día, ni en las marchas. ¿Ahí se presentó? Ahí se presentó. Había como, bueno, hay un poco más gente, pero me refiero como las sillas y todo lo que se montó y todo lo que más amenazaba lluvia, y sí, medio llovió, pues había como 3.500, 4.000 personas sentados. Y yo decía, ¿de dónde sacaron tantas sillas? Y la carpa era impresionante verla. O sea, cuando me tocó ver, cuando quitaron la carpa, las camionetas se veían así, ¿no? Es una cosita así, la carpa así. Y yo decía, no puede ser esa carpota. Y fue impresionante. O sea, eso en la Ciudad de México fue impresionante. Este, y en todos lados. En Querétaro hubo como 1.500 personas en una plaza. Este, y en Guadalajara también nos impactó mucho. Porque creo que Berta, este día lo vimos Berta, Guillermo, y bueno, yo también, Nelly, que era asistente de dirección. Estábamos varios ahí. Y fue impactante ver la reacción de la gente. Porque era el primer día que la veíamos en pantalla grande. O sea, acabamos la película, la entregamos, se hizo todo el DSP, se entrega al festival y llegamos a ver la función. Ya pasamos a algunas imágenes del tráiler que encontramos, que parece que hizo Canal 11. De TV Unam. De TV Unam, nos dice Enrique García Mesa, para darnos una idea. No sé si las podemos también poner. A ver, pónganlo otra vez, que yo no lo vi. No, ni yo. Para ti, tampoco Enrique. Para darnos una idea. Se viene ahora el proceso de tratar de exhibirlo en la mayor cantidad de lugares posibles. Claro, respetando los canales y todo como es esta industria. Pero ¿cómo vas en eso? ¿Cómo vas en el apoyo de Guillermo del Toro, imagínate? No, sí, y el apoyo de Guillermo en ese sentido es muy grande. Y porque también Guillermo está como muy preocupado, o sea, iluminado. Sí, ese es el de TV Unam. Que precisamente... Sí, no, sí, ese es de TV Unam. Sí me acuerdo de esa entrevista. ¿La hiciste una entrevista? Sí, pero está horrible esa entrevista. Bueno, qué horror. La dejamos sin voz. Aquí me maquillaron, por lo menos. Queríamos ver un poco de las imágenes, del filme en sí, del tono que le estás dando. Yo lo que quiero enseñarte es, bueno, va a estar en TV Unam, se va a presentar, además que estoy buscando la fecha exacta del día que se presenta en TV Unam, el documental. Ahí va a estar, por televisión abierta. ¿Viste cómo este documental de la muñeca tetona de Osorno se puso en el país 24 horas? Sí, creo que fue un boom, ¿eh? No vi. El periódico El País lo puso en su sitio web, lo puedes ver completo, eran 34 minutos. No sé, wow. Que es el tema de la reunión de Salinas de Gortari con los intelectuales, y luego hay una disgresión sobre las relaciones entre intelectuales y poder en México. Y no sé, hicieron algún pacto de ese tipo con El País, y yo fui por la manera como lo pude ver, ¿no? Ok. No, bueno, te voy a buscar. ¿O plataformas tipo Filmin Latino, que es de la Cineteca? Este, estamos ahorita negociando con una plataforma, parece que ya está, ya está amarrado. Si tienen la fecha de TV Unam, sí. No, TV Unam es el 24 de junio, a las 10 de la noche. 24 de junio. El 24 de junio, a las 10 de la noche. ¿Sale? Este domingo. Este domingo. Que viene, 10 de la noche. 10 de la noche. ¿Ya TV Unam se puede ver? Sí, y se puede ver por... Entonces... Sí, por varias... Sí, creo que TV4 reproduce algunas escuelas de TV Unam. No, inclusive tienen el live stream, también se puede ver, ¿no? Por live stream se puede ver. ¿Cuánto dura el documental? Una hora 15. Pues largo para... Sí, sí, es largometraje. También para la velocidad que lo grabaste, ¿no? Cuéntame de Libero, ¿hubo preguntas, hubo diálogo al final? Sí, sí, hubo. Pasa en todas las funciones, que es como... La gente entra en una especie como de shock. En el sentido de... O sea, me ha pasado que mucha gente, que es muy combativa, por decirlo así, se me acerca y me dicen, yo pensé que sabía, ¿no? Ahora me queda más claro. Y... Y hay quien no sabe nada. Hoy un chavo me dijo, yo soy un analfabeta, y me quedó clarísimo todo esto, ¿no? En el sentido de entender. Y duele, sí duele el documental, porque sí es difícil, o sea, estar con los chavos, con los sobrevivientes, con los papás. Yo me eché como dos años y medio con ellos, ¿no? Muy cercanamente. Y sí duele, o sea, duele lo que... O sea, sí bromeamos, sí jugamos muy levemente, ¿no? Pero el dolor de un papá o de una mamá, hasta ahorita, o sea, de ellos, es dolorosísimo. Más porque no saben nada. No se sabe nada. Y hay gente que sí están muertos, entonces dices, bueno, ¿dónde está el cadáver, no? Entonces, por eso son desaparecidos, porque nadie sabe, aunque digan lo que digan. O sea, la PGR creo que sí se enfrascó en un tema muy escabroso. Es cabroso, como mexicano, o sea, me duele en el sentido de que, ¿por qué no hablamos con la verdad? O sea, ¿no? O sea, metiste la pata, pues ahora afróntalo. No la institución, sino las personas. Afróntalo, ¿no? Sí es doloroso esa parte. Y creo que en el documental lo que pasa es que la gente sí se recapacita. Ese es mi punto de vista, ¿no? O reflexiona. Creo que sí se logró como llevarlos a las personas como esta parte de los... Después de hablar y de hacer este trabajo de investigación, ¿tú no te quedas con la hipótesis oficial? No. No, no, no. Y no es tampoco así como una cosa así de yo, Enrique, voy a pelearme con ellos. Por la lógica, no. No, pero tú te adentraste en el tema. Sí, sí, estuve ahí. O sea, sí, investigamos. Es cosas increíbles. Eso del basurero de cocula es muy increíble en el sentido de... Yo a cualquier persona le digo, haz una fogata. Haz una fogata y en serio aliméntala. ¿No? Este... No sé. Una fogata grande. Hazla. A ver si aguantas. A ver si no te quemas el brazo. O el árbol. O sea, son cosas increíbles lo que dieron. Y ahí pasó algo que también se le salió de la mano cuando encontraron el hueso de Alexander Mora. Dijeron, este es el hueso de Alexander Mora. Este... Y luego el GIEI encuentra... Y fue el GIEI y también fueron otros cineastas. Claro. ¿No? Y reporteros que se ve cómo se planta la bolsa. ¿No? Claro. Y el hueso. Entonces ese video fue contundente en la investigación. Hay otras personas haciendo películas. Creo que Jorge Fernández Menéndez, periodista. Con otras visiones a lo mejor. ¿No? El tema del tráfico, del narcotráfico. Yo voy a decir algo que a lo mejor no está bien, pero posiblemente lo que hace Jorge Menéndez es como, no sé qué haga. Cine no hace. Sí, bueno, periodismo se entendería, pero tampoco. Porque no va al lugar. Claro. ¿No? Entonces yo sí creo que para hacer periodismo o hacer algo como un trabajo serio en buen plan, lo sigo, es vete al lugar, conoce, métete, habla con ellos, trabaja y además lee y escucha versiones, ¿no? O sea, yo no digo que él vaya, pero creo que sí es necesario que él tendría que haber estado ahí para, porque además lo que cuenta es la versión histórica, ¿no? Y además lo cuenta, y además con una fe, y lo escucho hablar a veces, que él tiene de sí mismo, increíble, pero yo sí me puedo sentar con él y además acusa a uno de los chavos de ahí, o sea, horrible, ¿no? A Julio César lo acusa. Pero no tiene ni idea, no tiene ni idea de cómo funciona. Cuando ellos hablan de que, ¿cómo se llama? López Obrador está metido ahí y que eso es un pleito, o sea, te da risa, ¿no? Y ternura. Es una manera tan simple. Exacto. Es simplificar las cosas. Exacto. Y lo simplifica de una manera... Ideológica. Sí, y absurda, ¿no? Porque tendría que, él tendría que ir, yo le propondría a él. Para hacer una investigación. Exacto, es una investigación periodística, métete, adéntrate y entonces, este... Y no vaya ahí. Yo sí estuve en Ayotzin, pero estuve en Iguala. Y ahí es donde la gente va contando la historia, que eso es lo divertido. O sea, la gente me fue contando, vamos, este hilo conductor de... ¿Te apoyaste en investigadores, periodistas, historiadores, no? No. ¿Tú hiciste todo el trabajo? Sí. Sí, por... Bueno, sí, pero en el sentido de estar ahí. Y sí me apoyé, de repente, en Anabel Hernández, porque ella contaba cosas que yo no puedo... O sea, animó que saliera a cuadro. Yo no quería salir a cuadro. Pero Anabel... ¿Anabel aparece? Sí, entonces, como Anabel, por ejemplo, ella habla de los tres, este... Habla de tres, bueno, no de muchos, pero yo pongo la parte donde habla de los tres inculpados. Son inocentes. ¿Qué pasó ahorita en Tamaulipas? Así es. Enrique, ¿cuándo y en qué festivales también se va a presentar esto? Este, estamos esperando que nos... Estamos en ese proceso de festivales. Estuvimos en Guadalajara, donde le dieron los premios de la prensa y del público. Y estamos inscribiéndonos a todos los festivales. ¿Internacionales también? También. Bueno, pues estaremos muy atentos. Manténnos informados. Sí. Estás aquí en Guadalajara, estamos relativamente cerca. Y podemos seguir platicando, ¿te parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a todos. Gracias. Hoy en Libero se presentó, y por lo que me cuenta Enrique García Mesa, director del documental El Paso de la Tortuga, pues también es uno de los lugares donde él salió conmovido. Te veo. Regreso. Vamos a una zona de juego, pero es lunes, no tenemos mesa hoy. Bueno, ahorita vemos. Regreso en un momento.